Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y hoy os traigo este vídeo porque me pareció bien, ¿vale? Ya que ahora va a salir el Black Ops 2, ¿vale? Y como les digo, son zombies en Nuketown, ¿vale? Es un mapa de Call of Duty 5 del ordenador, ¿vale? Un zombie custom map, mapas que hace la gente. Lo vi hace tiempo y mira, ahora he subido ya que faltan 3 semanas o por ahí para que salga el Black Ops 2. Y estará zombies en Nuketown, ¿vale? Recuerdo que solo será para la versión especial, la blindada o el paquete de ayuda. Pero bueno, es para que nos hagamos una idea, ¿vale? Yo no creo que sea igual que este mapa porque aquí como veis no hace falta abrir puertas. Están todas abiertas y creo que cambiará, ¿vale? Será algo parecido pero yo creo que cambiará, ¿vale? Habrá puertas y igual, igual que esto no creo que sea. Estos chavales que lo han hecho, pues habrán hecho un estilo parecido de lo que ellos se pensarán, ¿vale? De lo que podría salir. Lo que no han puesto puertas, ¿vale? Han puesto los zombies, han cambiado el mapa, lo han puesto a lo antiguo. Cuando el zombie es el Nuketown del Black Ops 2 será en el futuro, en 2025. Esto será año 60 o por ahí, ¿no? Digo yo porque son... En vez de un autobús hay un perrocarril por ahí. Y bueno, os dejaré un poco de vídeo para que lo veáis. Espero que me opinéis qué os parece el mapa. Dejaré el enlace del mapa en la descripción. No he podido hacer nada más porque este mapa tiene un fallo que es cuando vienen perros. Hay algunos que se van fuera del mapa y no los pueden matar, ¿vale? Supongo que lo estarán corrigiendo ya que es un mapa beta, ¿vale? De Zombie Custom Map. Está aún en fase de desarrollo. Lo están acabando. Y la han subido para que la gente lo pueda ver. Y bueno, espero que cuando esté acabado lo encuentre y lo pueda poner de nuevo en la descripción. Yo dejaré la descripción por si alguien quiere verlo. Pero ya digo que cuando vienen los perros hay un bug, ¿vale? Y bueno, espero que os guste. Ya lo he dicho. Comentar a ver qué os parece. Qué pensáis. Cómo va a ser el mapa del Black Ops 2 de Nuketown. Y bueno, eso es todo. Espero que le deis like, comentéis y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.